Para comenzar mi nombre, mi nombre es uno cualquiera Yo me llamo Justo Pancho o Antonio Tirso Manuel O José Juan de los Santos o Nelson o Rafael Mi nombre es un cascabel que suena como advertencia Y si lo escuchan prudencia que yo respondo por él Y siguiendo con la coda mi lugar de nacimiento De todito voy pa' irano, de las vegas con uquero De los atos habaneros, de los cacerios pueblanos Soy del metal araucano, marinesca, sanareño Del cuarico y apureño, señores yo soy de llano Nací este tiempo cuñado, nací cuando un insteo recio Se le encaramó un potranco con la enseñanza de un blanco Que era jinete andaluz y con la espada y la cruz Recorré esta tierra brava, solta, vacada, soltiva Recorré la lengua que hablaba e hizo parir las petribas Y me formé como el tiempo que tiene invierno y verano Bajo la luna y el sol entre tímido y fachoso Entre confiado y malicioso, entre ser y reto son Son Censeño, barricón, castillo, negro, cerrado Realengo, guagua, jibabo y siempre guachamalón Recé por los misioneros y les pastor y el canao Más de tigre, cruce, río Para el pueblo bundeato, de la guitarra y del cuarico Y del romance, el corrío Formo un lenguaje florío, medio español, medio aca Tengo de fuego y de agua, todo lo que miro es mío Soy rico sin tener nada, pues tengo toda esta tierra Y si es por ganar los reales, yo enlazo, paro corrales Amanzo, potro, juarrero, marisco, cachilafeo A la peinilla, tiruacha, me pa'o comer cachibleo Juego en Malagüe, en Arracha, voy esperando chinchorreo Voz en la brava paena y hago fiesta de la muerte Y es que yo metí ese gallo, rasteando un tigre cachorro Frente a la punta de un toro o en los lomos de un caballo Corriendo de abril a mayo, registrando una bambola Bailando seis y chípolas, embriando y jugando gallo Me caben acá en el pecho todas las cosas del llano Quiero a mi potro y al rejo, quiero al cimarrón esquivo Quiero mi suelta, mi estribo, quiero a mi mamá y al viejo Quiero a los hijos que dejo como a mi canto regao Quiero a esta negra de al lado y a esa gatita de lejos Como tengo el aire altivo de quien se pío libre y solo He peleado muchas guerras y con mi lanza tigrera Subí al cielo y a la gloria, puse a galopar la historia En el pantano de Vargas y luego con Guadalupe Emparejamos la carga, perdió gané, nunca supe Y ahora que miro mis cosas, destiñendo sin perdida Me pesan compa los años, se está acabando el hechizo Y la magia que me hizo, se pierde entre tanto extraño Me largo entre desengaños, pero grito mientras puedo No hay otro como el llanero, ni otra tierra como el llano ¡Gracias! 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 Gracias.